Así es, y es que se encuentra de visita en Nueva York el artista chileno Mario Gallo grabando su cuarto álbum Candela en la ciudad de Danbury, Connecticut, y es el primer sencillo dentro de este disco, es la canción Si Tú Me Quieres, interpretada junto con dos artistas americano-ecuatorianos del estilo urbano y electrónico y también, bueno, pues lanzando recientemente el tema Besitos. Mario, buenos días, ¿cómo estás? No te doy besito, de veras, pero felicidades por los besitos, hombre. Ya veíamos parte del video, se ve maravilloso. Pero antes de eso, cuéntanos brevemente, ¿cómo fue que te convertiste en músico? Vienes desde Chile, estás abriéndote paso en Estados Unidos. ¿Cómo inicias esto? Bueno, bueno, la música para mí siempre fue algo que vino en mis genes desde pequeño, desde niño. Me gustó la música, mis padres escuchaban mucha música, y el tema de la composición y las canciones siempre fue como un mecanismo para poder expresar mis sentimientos, mis emociones. Consideré que la guitarra y hacer canciones era mi modo de poder expresar lo que yo sentía. ¿A qué edad decidiste? Nueve años. A los nueve años. A los nueve años ya tenía mi primera guitarra y hacía mis primeras canciones con un par de acordes. Y todo va evolucionando de una manera increíble a través de los años, al grado que has llegado con ya cuatro discos en este momento, incluso teniendo mucha producción creativa, con una mezcla de varios tipos de música, incluso ahora con besitos, por ejemplo, teniendo la inclusión de distintas culturas en esta canción. Sí, bueno, este disco, el disco Misión Caribe, que es el que está ahí, ese disco trae todas mis experiencias de conocer distintas culturas, de la gira convención Colombia, en el Caribe colombiano, luego estuve casi un mes y medio con los dominicanos, yo he compartido con toda la gente, los mexicanos, estuve dos meses en México, en Miami también, yo creo que la música es como decía mi amigo Javier Romero en Miami, all music, así como es del mundo, ya la música no tiene fronteras y yo creo que mi música sea escuchada por los hispanos y la gente que habla español en todo el mundo. Y qué mejor país para hacer eso, que de hecho conglomera todas estas distintas culturas, todos estos géneros musicales que tú de alguna u otra manera incluyes en diversas canciones. Entonces, cuéntanos Mario, ¿qué sigue ahora en el futuro? ¿Qué andas por acá? ¿Vas a estar en Connecticut? ¿Vas a estar grabando? Sí, primero estoy muy contento de estar acá en Nueva York contigo, con ustedes en Univision, que es un tremendo canal y lo siguen todos mis hermanos latinos, poder saludar a mis hermanos latinos de habla hispana también en este país que es tan importante en general para la música, para las tendencias a nivel mundial, estoy muy contento y yo soy una persona que cree mucho en Dios y yo creo que Dios ha puesto en mi camino estas experiencias y también estas personas de poder grabar en Imperial Sound Studios con estos americanos y con mis hermanos ecuatorianos, americanos y todos los que están aquí, los que han crecido en esta patria y que ahora ya están grandes y están haciendo cosas y están contribuyendo de una manera espectacular en el arte y en la música. Rápidamente Mario, porque nos quedan pocos segunditos y quiero que nos cantes un poquito antes de que te vayas, ¿ok? Qué bueno. Dinos rápidamente, después de ver la gente, ¿va a hacer presentaciones en el área? No, por ahora no, vengo a grabar y vamos a hacer algunas promociones radiales aquí en Univision también y... Nos dejarás saber entonces. Yo creo que le vamos a estrenar el primer sencillo de ese disco nuevo que es Candela. Candela, que no es este, esta es Misión Caribe, pero es Candela. Ahora te puedo cantar un pedazo. Por favor, Mario, cántanos un poquito, te agradezco mucho. Dame un besito de mariposas, dame un besito de un esquimal, dame un besito de esos que marcan y que llegan más allá. Mario Gallo, ya lo sabe, abriéndose camino. Aquí está uno de sus discos, mire usted, me acerco a la cámara a ver si lo puede ver. Ahí está, Misión Caribe. Ah, Misión Caribe, un poquito fuera de poco. Disponible en todas las plataformas de las redes sociales. Muy bien. Spotify. Ahí lo busca usted. Perfecto. Mary, vamos contigo.